¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Nothing Phone 1. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña Personalización, la abrimos, pulsamos luego Fondo de pantalla y estilo y bueno pulsamos luego cambiar fondo de pantalla y aquí podemos elegir una de las fotos preinstaladas y aquí arriba elegir una de las fotos de nuestra galería, entonces pulsamos permitir y buscamos bueno una foto de aquí, vamos a elegir esta, entonces pulsamos la foto y ahora podemos ajustar un poquito la imagen, por ejemplo bueno así y ahora pulsamos bueno aquí más abajo a la derecha y aquí podemos decidir si creamos esta vez el fondo de pantalla de inicio de bloqueo al fondo de ambas pantallas, elegimos la última opción y vamos a ver si funciona, si como ves bueno el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!